mediante metodología de superficie, respuesta y algoritmos genéticos. Entonces en esta investigación lo que hemos hecho es básicamente tomar en cuenta varios trabajos de investigación de optimización en procesos de alimentos. Y entonces hemos analizado cuál es la metodología que se sigue para optimizar y eso mismo hemos hecho con algoritmos genéticos. Entonces hemos comparado lo que es la metodología tradicional para optimizar los procesos con, digamos, la metodología de algoritmos genéticos. Y entonces he encontrado que la metodología de algoritmos genéticos es una metodología mejor que la metodología tradicional. Entonces eso es un poco lo que vamos a ver en nuestro UCB en la presentación que está por... Entonces, en la metodología tradicional de optimización lo que se hace inicialmente es diseñar un experimento y en base a diseñar el experimento se sigue lo que se conoce como la metodología de superficie-respuesta. Donde se trabaja primero con funciones de primer grado y después con funciones de segundo grado. Y posteriormente las ecuaciones que se obtienen se optimizan mediante una serie de gráficos de contorno y también mediante métodos, digamos, matemáticos de optimización. Entonces, esto, digamos, permite obtener los óptimos pero tiene una serie de limitaciones porque para los métodos matemáticos se necesita que las funciones sean relativamente sencillas y que puedan tener, digamos, derivadas e integrales exactas. Lo cual no es muy posible en muchos casos porque las funciones, por ejemplo, de alimentos son bastante complejas porque tienen una serie de variables no controlables y controlables pero complejas. Entonces, por otro lado, en el tema de los algoritmos genéticos la ventaja que tienen es que se basan en lo que es la teoría de la genética. Entonces, en los principios de Darwin que trabajan lo que es la selección permanente de todas las especies, ¿no? Entonces, esto es la base para trasladarlo a el cálculo del óptimo. Y entonces, digamos, los algoritmos genéticos lo que hacen es, en un primer momento, en forma al azar y aleatoria se desarrolla una población. Esta población tiene una serie de valores como variables se tratan de buscar. Y entonces, estos valores como variables que se tratan de buscar se calculan los resultados con estos valores y se ve cuál es el error. Entonces, determinado el error entonces, nuevamente, se ajustan esos valores y así sucesivamente con la computadora y miles de veces, de tal forma que uno se aproxima al valor objetivo. Y entonces, eso permite, digamos, obtener valores con bastante exactitud superior a los métodos tradicionales. Entonces, cuando uno busca, digamos, trabajar procesos complejos con, digamos, bastante exactitud tendrían una ventaja en la optimización de los métodos con algoritmos genéticos. Entonces, para este trabajo se trabajó lo que es algoritmos genéticos con el software MATLAB. Con este software se procesó toda la información y se calcularon los óptimos. Y entonces, se ve cómo es que tienen valores con mucha más exactitud y también pueden calcular una alternativa de posibilidades. Cosa que no se puede con los métodos tradicionales. Bueno, entonces, el título del estudio es Comparación de optimización del proceso de elaboración de alimentos mediante la metodología de superficie, respuesta y algoritmos genéticos. Entonces, el equipo de investigación, el que habla, el doctor Ceballos, los miembros, el ingeniero, el magíster Luis Raez y la ingeniera, el magíster Rosemary Maita y los colaboradores, los estudiantes, Patricio Acuña y Cutipa. En resumen, esta investigación desarrolla una comparación entre la optimización con la metodología de superficie de respuesta y los métodos tradicionales con la metodología de superficie de respuesta y la optimización con algoritmos genéticos. La comparación se realiza con base en un caso de secado de alimentos. Se busca optimizar procesos que tengan varios variables y entre las variables se presentan relaciones complejas. Lo que con dificultad se realiza con métodos tradicionales de optimización es superado al utilizar las cualidades de los algoritmos genéticos. La metodología propuesta tiene tres pasos. Establecer el diseño experimental y obtener los datos. Luego, calcular las ecuaciones de regresión y finalmente optimizar con métodos tradicionales y con algoritmos genéticos. Para los cálculos se utiliza el software MATLAB. La principal conclusión es que la combinación de la metodología de superficie de respuesta y los algoritmos genéticos permite optimizar procesos de manera superior a los métodos tradicionales. La introducción, se hizo una revisión de información. Lo principal es lo siguiente. Montgomery plantea la metodología de superficie de respuesta es un conjunto de técnicas matemáticas utilizadas en el tratamiento de problemas en los que una variable de respuesta de interés está influida por varios factores o varias de carácter cuantitativo. Para este propósito, se diseña un experimento que proporcione valores de la variable de respuesta y, a continuación, se determina el modelo matemático que mejor se ajusta a los datos obtenidos. Luego, se establecen los valores de los factores que optimizan el valor de la variable de respuesta. La metodología de superficie de respuesta. Los pasos que se siguen para optimizar un proceso con la metodología de superficie de respuesta son selección del proceso, caracterización del proceso, ajuste del modelo de primer orden, determinación de la ruta de ascenso más pronunciado, ajuste del modelo de segundo orden y diseño del proceso robusto. En el caso de la selección del proceso, se realiza con participación de los trabajadores del proceso, se le seleccionará uno o varios procesos a optimizar. La caracterización del proceso consiste en revisar las actividades que se desarrollan para realizar el proceso y, con base a ello, se define de manera exploratoria un conjunto de factores que influyen en la respuesta que se espera obtener. Seguidamente, se aplica el análisis factorial a efecto de determinar los factores significativos. O sea, esto es parte del segundo paso. Selección, caracterización. Después tenemos el ajuste del modelo de primer orden. Consiste en aplicar la técnica de diseño de experimento factorial fraccional de primer orden para determinar los parámetros iniciales del proceso, institución y relación. La determinación de la ruta de ascenso más pronunciado consiste en determinar la ruta de ascenso más pronunciado para la mejora y se realizan sucesivas aplicaciones en dicha ruta de mejora hasta llegar a un punto de inflexión. Entonces, este es el ejemplo del modelo de primer orden. Aquí, digamos, tenemos el conjunto de variables independientes. Después tenemos el ajuste del modelo de segundo orden. Consiste en aplicar la técnica de diseño de experimento factorial fraccional de segundo orden y se calcula la ecuación canónica del proceso para determinar los parámetros optimizados del proceso y su interrelación. Entonces, acá tenemos las variables de primer orden, de segundo orden y también de segundo orden combinados de las dos variables. Esto, digamos, en el caso que se tuviera una sola variable de salida. Pero podemos tener más variables de salida. La optimización del proceso consiste en determinar los valores de las variables que permiten optimizar la respuesta. ello se realiza mediante la técnica de gráficos de contorno o el método de la ecuación canónica propuesto por Draper y por Curie-Kornel. Asimismo, por el método de Derringer y switch de optimización en multirespuesta con la función de deseabilidad. Estos son los métodos más utilizados. Hay más métodos, pero los antes mencionados son los más utilizados. La principal limitación de este método es que el cálculo de los valores óptimos es muy complejo cuando se tratan de varias respuestas que tienen funciones de mayor orden al primero. Entonces, el error es alto y, por otro lado, se tienen limitaciones para determinar los diversos valores de la superficie que contiene las respuestas que optimizan el respectivo proceso. Justamente de ello se trata de superar mediante presente trabajo. Para tal efecto, se ha seleccionado la técnica de algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos son procedimientos de búsqueda que emulan el proceso de evolución de la naturaleza. ¿Cómo lo explica la teoría de Darwin? Esto es planteado por Álvarez, Holland, Goldberg y otros. Se basan en la supervivencia el más apto, la reproducción y la búsqueda de nuevas soluciones en cada etapa o generación. Una solución se codifica en un cromosoma. El modo de codificación más frecuentemente utilizado es la codificación binaria. Los algoritmos comienzan con una población de soluciones generada de forma aleatoria o por un procedimiento de siembra. Esta población es representativa del espacio de soluciones factibles. El tamaño de la población depende de la naturaleza del problema. Generalmente, una población inicial mayor aumenta la posibilidad de explorar el espacio de soluciones. El algoritmo evalúa la calidad de cada solución con la función de ajuste. Con el uso de operaciones evolutivas, como la recombinación, mutación y selección, el algoritmo genético crea una nueva generación de población. El conjunto de soluciones generadas incluye algunas soluciones con buenas características que son seleccionadas para unirse a las nuevas poblaciones. Luego se evalúa la aptitud de cada individuo de la nueva población. Entonces, esta es la base de los algoritmos genéticos. La función objetivo se utiliza directamente en lugar del uso tradicional de la información del gradiente. Por esta razón, la función objetivo no necesita ser continua, diferenciable o convexa. Lo que les mencionaba, ¿no? Cualquier tipo de valores puede trabajar. Las baleares pueden ser continuas, discretas y o categóricas. Todo ello muestra que los algoritmos genéticos son un método muy flexible que los hace capaces de hacer frente a una gran variedad de problemas. Solución de un problema con algoritmos genéticos. Aquí, la propuesta de Álvarez utilizamos creación de una población inicial. Un conjunto inicial de soluciones o cromosomas es generado aleatoriamente o mediante un procedimiento de siembra. Segundo, evaluación del ajuste. La calidad de cada solución de la población se evalúa utilizando la función de ajuste. Tercero, la selección. Con este proceso se eligen soluciones prometedoras para pasar a la siguiente generación a expensas de otras soluciones que se consideran no adecuadas para el objetivo. De ahí viene lo que es el cruzamiento, el crossover. Este proceso consiste en tomar dos cadenas o padres de la población y la realización de un intercambio al azar de proporciones, entre ellos para formar una nueva solución. Este nuevo cromosoma tiene información de ambos padres. Y así tenemos lo que es la mutación, lo que es la comprobación de si el criterio de finalización es satisfecho. Si el criterio no es satisfecho, el proceso vuelve al paso número tres y esa viene a ser la lógica fundamental. Casos de procesos de alimentos optimizados con superficie de respuesta, utilizamos el caso de Villar, Millán y Decipio, estudios del proceso de producción de emulsiones concentradas de aceite de maíz en agua utilizando un surfactante no iónico ectoxilado y para optimizar el proceso utilizan la metodología de superficie de respuesta. Después tenemos el caso de Mondragón et al. Evaluaron el desempeño de nanocompuestos de almidón termoplástico y hule natural arcilla tipo morillonita bajo pruebas de tensión utilizando la metodología de superficie de respuesta. Bueno, acá está, digamos, el mayor detalle de lo que hicieron. Después tenemos Mudajar et al. optimizaron el proceso de secado de zanahorias utilizando metodología de superficie de respuesta. Aquí trabajan con cuatro variables de entrada que fueron temperaturas de secado, tiempo de exposición, concentración de biopolímero y el tiempo de blanqueo. Y se utilizan como variable de salida el ratio de rehidratación, la pérdida de caroteno y la densidad. Este, digamos, el trabajo que vamos a presentar ahora. Después tenemos el trabajo de Ravi y Sushel Lama que realizaron optimización simultánea de un sistema de respuestas múltiples mediante el análisis de la función de esa habilidad de bondi-making. Floros y Chinan optimizaron un proceso de pelado de pimientos con metodología de superficie de respuesta considerando siete variables de entrada. La optimización tradicional se sigue fundamentalmente la metodología de Draper. Draper desarrolla el Rich Analysis de superficie de respuesta para obtener valores óptimos, al cual implica trabajar con multiplicadores de Lagrange, derivación parcial de funciones y cálculo de valores estacionarios y la graficación respectiva. Para demostrar la bondad de su método trabaja con los datos usados por Herr y trabaja con dos factores. Sobre el secado de alimentos. En este caso, como se va a trabajar un caso de secado, se toma en cuenta lo que es la ecuación desarrollada al respecto por la ecuación de Page. Para el secado de alimentos se pone la ecuación de Page para determinar los cambios en el contenido de humedad de los granos durante el secado. Entonces tenemos que la humedad en el momento T menos la humedad de equilibrio sobre la humedad inicial menos la humedad de equilibrio es igual al exponente de menos K T a la N donde K y N son constantes específicas para cada tipo de producto. La metodología. La metodología propuesta fue de tres pasos. Paso 1. Elaboración del diseño experimental, obtención de datos y definición de las variables y su rango de variación. Esto último con base a la información del diseño experimental y la calidad que se desee. El paso 2. Se plantea las ecuaciones de regresión que relacionan las variables de entrada con las variables de salida. Una ecuación para cada variable de salida. Y paso 3. Aplicar los algoritmos para optimizar. Después tenemos en el ejemplo de optimización combinada con metodología de superficie de respuesta y métodos tradicionales se utilizó el trabajo desarrollado por Mudahar et al. En el caso de optimización de un proceso de secado de zanahorias. Se utiliza como variables de entrada la temperatura de secado el tiempo de exposición la concentración de biopolímeros y el tiempo de blanqueo. Y como variable de salida el rato de rehidratación la pérdida de caroteno y la densidad. Acá tenemos los datos donde están acá las cuatro variables de entrada ya codificadas entre 0 y 1 y acá están las tres variables de salida que vienen a ser los datos del diseño experimental. Entonces digamos estas son las ecuaciones para cada una de las variables de salida que se obtienen las ecuaciones de regresión y se aplican los métodos de Myers y Draper que mencionábamos estas son las ecuaciones que se utilizan y estas son las ecuaciones de optimización obteniendo el resultado de 150 grados centígrados 12.5 minutos 1.4% y 12.5 minutos. O sea significa de que los mejores resultados teniendo en cuenta estas variables de entrada y estas de salida se darían con estos valores de entrada pero ya están ya no están codificados si no están en términos reales ¿no? Entonces para obtener estos resultados además de las ecuaciones se tienen que utilizar gráficas de contorno se elaboraron nueve gráficas de dos variables cada una y se siguió el método de búsqueda directa mediante la superposición de las gráficas de contorno y las ecuaciones de optimización se obtuvieron los valores antes mencionados esto mismo que es bien trabajoso hacerlo se puede conseguir con los algoritmos genéticos ¿no? Bueno acá está el detalle de cómo se hace digamos paso por paso con el método de Boxidrapper y el otro método sería con superficie de respuesta y algoritmos genéticos paso uno seleccionar un código binario que representa los parámetros del problema un operador de selección un operador de cruzamiento y un operador de mutación seleccionar un tamaño de población n probabilidad de cruzamiento y probabilidad de mutación inicializar una población aleatoria de cadenas de tamaño uno seleccionar un número de generación permisible y establecer el t igual cero paso dos evaluar cada cadena de la población paso tres un t mayor que el t máximo u otro criterio de terminación insatisfecho y se termina ¿no? entonces básicamente paso cuatro realizar reproducción realizar cruzamiento realizar mutaciones y evaluar la cadena de la nueva población y así se va una tras otra dando miles de vueltas siguiendo esa lógica hasta obtener el resultado entonces se crea una función objetivo de MATLAB aquí con estas tres ecuaciones que hemos visto y se procesa los comandos de MATLAB el solver G multiobjetivo la función objetivo carro con los datos que hemos visto de las ecuaciones los límites inferior superior el número de variables y se obtiene luego de 116 interacciones un frente pareto con una matriz 39 por 4 entonces esas serían las soluciones donde las mejores soluciones son los digamos los reglones 28 30 y 33 que son justamente 150 punto 23 12 44 137 12 61 con decimales igual acá este otro estos tres posibilidades entonces los valores son más exactos tienen decimales y se puede comprobar que son más cercanos que los otros que son solamente valores enteros los otros parámetros del algoritmo genético utilizado fueran la población 50 por 40 el score 50 por 3 el spread 0.11 62 la generación es 116 la función de selección turnamen la función cruzada 0.8 fracción de migración 0.2 fracción de frente pareto 0.35 y rango inicial entre menos 10 y 10 estos son todos parámetros de digamos el desarrollo ya del algoritmo genético entonces también se probó el método híbrido si se aplica la función híbrida con algoritmos genéticos y el comando feo a la time que es una posibilidad de MATLAB luego de 129 iteraciones se obtiene también un frente pareto donde se obtiene un resultado más cercano 150 12 1 4 12.48 lo cual no significó una mejora sustancial con respecto al método no híbrido pero de todas maneras en los dos casos se utiliza algoritmos genéticos interpretación de los resultados cual método tradicional se obtuvo como valores de las variables 150 12.5 1.4 y 12.5 como resultado del producto determinado con Y 9.5 0.05 y 3.15 70 en el caso digamos de los algoritmos genéticos el conjunto de respuestas entre ellas una muy similar al método tradicional tenemos esto pero con mayor digamos precisión con los decimales es decir datos muy similares con la diferencia que tenemos más decimales más simple de calcular con el software y un conjunto de respuestas así mismo se aprecia las siguientes diferencias los algoritmos genéticos trabajan con un código binario en cadenas variables en lugar de variables los algoritmos genéticos trabajan con poblaciones de puntos mientras que los métodos tradicionales trabajan con un punto único los algoritmos genéticos no trabajan con el gradiente u otros similares que pueden ser complicados y tediosos de calcular los algoritmos genéticos usan probabilidades con sus operadores mientras que los métodos tradicionales buscan valores determinísticos conclusiones la optimización de procesos se puede simplificar mediante los siguientes pasos uno elaboración de diseño experimental obtención de datos y definición de variables y sus rangos de variación dos plantear las ecuaciones de regresión que relacionan las variables de entrada con las variables de salida una ecuación para cada variable de salida y tres aplicar algoritmos genéticos para optimizar segunda conclusión mediante la combinación de metodología de superficie respuesta y algoritmos genéticos se puede simplificar las operaciones necesarias para obtener los óptimos y se obtienen resultados similares a los métodos tradicionales para funciones complejas se puede optimizar se puede optimizarlas con algoritmos genéticos lo cual se puede convertir en una operación muy dificultosa con los métodos tradicionales cuando las funciones son difíciles de derivar y de graficar en el caso de tener un número mayor de variables la ventaja del uso de algoritmos genéticos son mayores recomendaciones analizar los procesos de optimización de los alimentos como el secado a fin de entender las transformaciones que se producen y así mejorar los criterios de optimización segundo mejorar los procesos de optimización tanto con algoritmos genéticos como con otros algoritmos que puedan explicar lo que ocurre a su interior para poder predecir su comportamiento tercero tomar en cuenta las cadenas de marco para optimizar los procesos de alimentos considerando que existe una relación entre cada estado de alimento y el estado anterior y que ello se podría predecir identificar las similitudes entre los procesos que se dan en los alimentos y los algoritmos genéticos toda vez que estos últimos tratan de ser similares a los fenómenos naturales como la selección cruzamiento y mutaciones y bueno aquí están las diferentes referencias y eso sería todo muchas gracias aplausos